Muy buenas tardes, aquí Claudio Giglioni para Cadena 3 Argentina. Preguntarte Lionel si ya tenés el equipo y sobre todo si ya han tomado la decisión con Lionel Messi de qué forma va a estar, si de titular, de suplente, y para Alexis, si vio a Ecuador, que lo enfrentaron hace no mucho, cómo le parece que va a ser el partido. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a esperar un ratito, entrenamos dentro de un par de horas o tres horas o así y tomaremos la decisión. Un día más siempre es mejor y ayer tuvimos buenas sensaciones y hoy esperemos tomarnos este día para definir el equipo a partir de ahí en base a la respuesta que tengamos hoy y decidiremos. Sí, obviamente lo conocemos muy bien a Ecuador, como vos decís, lo hemos enfrentado en la previa a la Copa América y somos conscientes de que son un equipo que han crecido mucho en el último tiempo, que tienen grandes jugadores y una idea muy clara, así que estamos seguros de que va a ser un partido muy complicado. Lionel, acá, Manuel Olivari para Telefe. Hace poco menos de un mes hubo un amistoso entre Argentina y Ecuador y vimos algo en el equipo hasta que vos mismo te referiste después de Arabia, que fueron Lautaro y Julián juntos. ¿Hay una posibilidad de que jueguen juntos, digo, pensando en que es el mismo rival, o no es una posibilidad? Puede ser, puede ser, como no. O sea, ya han jugado juntos, han jugado contra este rival y tomaremos la decisión, como dije antes, después del entrenamiento de hoy. No descartamos nada, lógicamente, porque han funcionado bien y es una opción. Pero siempre después de ver hoy cómo están todos, especialmente Leo, tomaremos esa decisión. Acá, Lionel, acá, Gastón Edul para Teis Sports. Bueno, la última vez te pasó algo a lo que no estás acostumbrado, que tuviste que estar lejos del equipo. ¿Cómo transitaste esa noticia al durante, si te costó? Porque es algo inusual y que no te pasó casi nunca, salgo una vez por coronavirus en eliminatorias. Estuve más cerca que esa vez porque me tuve que quedar en el predio ese día, así que esta vez un poquito más cerca estuve. Bueno, lógico que a todos les gusta estar, especialmente cuando uno es el entrenador, quiere estar lo más cerca de los jugadores. Y bueno, una situación extraña, lógicamente, intentaremos que no vuelva a suceder, pero bueno, situación extraña y que no me ha pasado solo a mí, le ha pasado a muchos entrenadores. Y bueno, de nuestra parte esperamos que no vuelva a suceder, pero necesito estar cerca de mis jugadores porque es lo que, para eso soy entrenador. A pesar de que todo el cuerpo técnico lo ha hecho maravillosamente bien, me gustaría siempre estar ahí. Leonel acá, Narela Senra en vivo para The Sports. Te pregunto sobre Messi, pero te quiero preguntar cuánto a vos te modifica el armado del equipo que esté o no el capitán, y me refiero puntualmente también al puesto del 9. Con Messi en cancha es un 9 y sin Messi en cancha es otro, o a vos no te altera. Bueno, gracias. No, nunca ha sido así. Ha jugado Leo, ha jugado Julián, ha jugado Lautaro. Miramos las estadísticas, ha sido así, no. Altera que no juegue Leo, eso en realidad, para todo el mundo, no solo a mí. Y intentaremos que esté, y después si no está, buscar lo mejor para el equipo. Pero como siempre decimos, es partido a partido, y el equipo se conforma en el rival, y sobre todo en el momento que está el rival, y donde se le puede hacer daño, y esa siempre fue nuestra idea. Sí, buenas tardes. Gustavo Yarrot para Radio La Red. La pregunta es para Scaloni. El historial marca en la Copa América, que jugaron 16 veces, Argentina ganó 11, empataron 5, es decir, está invicta la selección nacional. Te quiero preguntar si ese tipo de cuestiones pueden influir anímicamente, sobre todo del lado del equipo que ha perdido o que no ha podido ganar. Si es un condicionante. No, no creo. Yo no creo en las estadísticas. De hecho, creo que están para romperse, ojalá que no, de nuestra parte. Pero es un equipo muy bien trabajado, tiene muy buenos jugadores, un buen entrenador, y es un equipo de los buenos, de los buenos de la Copa América, y que antes de empezar la Copa dije que tenía posibilidades reales de poder lucharla, y sigo manteniendo que es un gran equipo. Así que las estadísticas están... Ahí son solo estadísticas. Leónel, Diego Monroy para ESPN. Siempre marcas que de acuerdo a cómo se vaya sintiendo Leónel, Messi en el partido, él decide cuánto sale, él decide cuánto juega. Esto lo hablás con él pensando en... Si estás para los 90, es preferible de arranque, es preferible en el banco, y si dentro de esa lectura o análisis que estás haciendo con un entrenamiento más por delante, podés confirmar que al menos va a jugar mañana, que va a estar disponible. Mirá, todavía no hablé de su situación, porque me parece justo esperar hasta el último momento. Así que hoy hablaré, seguramente, porque es a un día del partido y me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible. Así que después del entrenamiento, mejor dicho, antes, hablaré con él y después tomaremos la decisión. Así que todavía no he tenido una charla con él como para saber qué es lo que vamos a hacer mañana. Acá, sí, Lío, estamos en vivo para Cadena 3. De lo que viste de la Copa, de lo que estás viendo, se habla mucho de Colombia, se habla mucho de Uruguay, de Brasil. ¿Qué análisis haces hasta el momento de los hipotéticos posibles candidatos también que tiene esta Copa? Muchas gracias. Bueno, lo que dijimos al principio, que es una Copa América de un altísimo nivel, con selecciones que están muy bien. Las tres que dijiste recién están en un muy buen nivel y, bueno, pueden tranquilamente llegar a la final y competir, que es de lo que se trata esto. Al final, después de ganar, depende de un montón de factores, pero que están para competir seguro con las mejores selecciones del mundo, no tengo dudas. Ayer se vio un partido de un gran nivel entre Colombia y Brasil y de los que nos gusta ver, muy intenso, por momentos bien jugado, por momentos bravo, como tiene que ser. Y me parece que son dos grandes selecciones, a lo mismo que Uruguay, que creo que también está haciendo las cosas muy bien. Así que no sorprende, por lo que se veía, iba a ser así. Y, bueno, espero que la gente lo esté disfrutando como estamos nosotros disfrutando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leonel. Buenas tardes, Alexis. Bueno, dos consultas, una para Leonel. Es la primera vez que, en fase de grupos, hay cuatro técnicos argentinos ganadores del grupo. Tanto Bielsa, Batista, Lorenzo y vos. Digo, ¿cómo atravesás esa situación? Una reflexión al respecto. Y para Alexis, ustedes, en esta instancia, ¿cómo atraviesan una situación definitiva? Porque el que pierde se queda afuera. Digo, ¿cómo vive el grupo? En lo personal y en lo grupal. Gracias. No, al grupo se lo ve tranquilo. Intentamos encarar todos los partidos de la misma forma, con la misma mentalidad. Si te fijás, creo que te das cuenta que todos los partidos salimos a ganar y eso es lo que queremos. Obviamente somos conscientes que en un mata-mata las cosas son diferentes. Pero como te digo, el grupo está enfocado en salir a jugar, hacerlo de la mejor manera y después se verá el resultado. Bueno, con respecto a los entrenadores argentinos, bueno, este marca una buena tendencia. Creo que las elecciones sudamericanas siempre se fijan en los entrenadores argentinos. Está bueno eso y me pone contento, sobre todo porque los conozco y son buena gente, así que cuando le vas bien, mejor todavía. Fernando Sís, para Dispor Radio y para Dona Amarilla. Leonel, el jugador que trajiste a la conferencia de prensa, que San Alexis tuvo dos tareas distintas en los dos partidos que ha disputado. La polifuncionalidad es una de las variantes que tiene Alexis. Quería saber en cuál de las dos a vos te parece que rindió mejor. Y Alexis, vos dijiste luego del segundo partido que te gusta aprender y que has aprendido de esta versatilidad que tenés en la selección. Quería preguntarte de dónde te sentiste más cómodo. Gracias. Hablo yo primero, así se la pongo más fácil a él. Bueno, no solo a Alexis, hay un montón de jugadores que en nuestra manera de jugar juegan en diferentes, no diría posiciones, pero en diferentes zonas de la cancha. Y él lo puede hacer tranquilamente en esas dos barra tres posiciones que nosotros jugamos en la mitad de cancha. Y sobre todo tiene algo que a nosotros nos gusta, que es llegada, que es gol, siente el gol y por eso a veces juega más adelantado, a veces más atrasado, pero siempre con una sensación de un jugador inteligente y es de lo que a nosotros nos gusta. Sí, mirá, mientras esté dentro de la cancha, la realidad es que no interesa. Como vos decís y como siempre digo, para mí lo más importante es ayudar al equipo, sea desde el lugar que sea. Sí soy muy consciente de que quizás son tareas diferentes y eso es lo que trato de pensar antes del partido. A veces un poco más defensivo, a veces un poco más ofensivo. Pero bueno, también me ha tocado hacerlo en Liverpool y como te digo, me gusta estar, me gusta ayudar, así que mientras esté dentro de la cancha, bienvenido sea. Buenas tardes, Diego Provenzano del diario Clarín. Es la misma pregunta para los dos, uno puede responderla desde el lado de afuera de la cancha, el otro desde adentro, pero desde que asumiste, Lionel, jugaron 11 veces partidos de mata-mata, como explicaba recién Alexis, solo hay una derrota que es con Brasil, más allá que no te gustan las estadísticas. ¿A qué lo atribuyen este aura positivo que ha tenido la selección? ¿A una cuestión de convicción, de un mensaje que se baja, a la calidad técnica de los jugadores, a algo que se ha comulgado entre el equipo y la gente? ¿A qué es el mayor porcentaje que se le atribuye eso? Bueno, más o menos lo mismo de antes. Al final, esperemos que mañana no, pero al final esa estadística se puede romper y se empezaría de cero. Pero sí es verdad que, bueno, no sé si es de que estamos nosotros, pero siempre Argentina históricamente, sin mirar a la estadística, gana más de lo que pierde. Entonces yo creo que va más por ese lado que es de cuando estamos nosotros. Pero más allá de eso, bueno, la manera que vamos a afrontar el partido, bueno, nos deja tranquilos, a pesar de que, como siempre decimos, el fútbol después te da sorpresa. La idea de mañana es jugar el partido como si, bueno, duraría 180 minutos y no 90, salir sin pensar, y esa es la idea. Sí, lo mismo, lo mismo. Yo te puedo hablar quizás desde mi experiencia en el Mundial, no desde antes. Pero sí, hay un montón de cosas que son importantes. Creo que obviamente esa comunión y ese apoyo de la gente es muy importante y siempre ayuda. Pero como dice, nosotros siempre intentamos salir a la cancha a hacer nuestro juego. Sabemos que si nosotros hacemos nuestro juego tenemos muchas posibilidades de ganar. Y esa es la meta, ganar, pero también haciéndolo de la forma que nosotros queremos. Leónel, acá, la primera vez fiel del cine. Te quiero preguntar por Lautaro Martínez, es el goleor de la fase de grupos, de los tres partidos que jugó, dos fue suplente, sin embargo tiene cuatro goles. Te quiero preguntar si es el momento como para aprovechar esta estadística y este arco abierto, en definitiva, que tiene el delantero del Inter. Y Alexis, te quiero preguntar a vos por el partido que se viene, pero en la faceta de lo aguerrido, lo fuerte, hubo pierna fuerte en el último amistoso y en las eliminatorias en el Monumental también. ¿Se prepara distinto eso? Gracias. Con respecto a Lautaro, está muy bien, está en un buen momento. Lo mismo que Julián, creo que los dos están muy bien, han hecho goles los dos y esperemos mañana que continúe esa racha. La verdad que Lautaro no solo que lo ha hecho bien, sino que ha esperado su oportunidad y es lo que nos gusta, que un jugador cuando a lo mejor no entra porque el entrenador decide que juegue otro, entre de esa manera y decide un partido, te pone muy contento. Así que estamos muy satisfechos con su aporte, lo mismo que con el de Julián. Sí, con respecto a la pregunta, coincido en que ha habido quizás pierna fuerte, pero creo que hoy en Sudamérica es normal, si te fijas los partidos contra Perú, contra Chile, son todos partidos donde los rivales vienen a proponer un juego bastante físico. Pero otra vez, enfocándonos en nosotros, creo que estamos preparados para las dos cosas, tanto para luchar como para jugar. Sabemos que somos más fuertes cuando jugamos, pero si hay que meterte, también lo hacemos. Una pregunta para Escalón y qué tal, Diego Maceide, la Nación de Buenos Aires. Hubo mucho ruido en esta primera fase con respecto a los arbitrajes, se quejó Chile con un comunicado cuando se fue, Canadá también se quejó, ayer se quejó Dorival, pero sobre todo hay como una cosa instalada en redes y en la prensa que no es argentina, de que a Argentina la favorecen en las situaciones polémicas, la benefician con los fallos. Quiero saber si eso te llega, si le llega a ustedes y qué reflexión te merece. Bueno, ya con que me diga que es de las redes, ya hoy las redes, cualquiera puede escribir lo que sea y estamos en este mundo ahora mismo, pero yo sería cuidadoso. También en Qatar dijeron lo mismo y normalmente cuando uno gana, la gente tiende a decir que lo favorece al que va ganando. Yo no lo creo así, lógico, soy el entrenador de la selección y no lo creo así, pero lo puedo confirmar que un árbitro se puede equivocar y puede pasar. Creo que son seres humanos y puede pasar. Hay jugadas incluso con el VAR que son recontra fina. Y sobre todo que creo que acá todavía no tenemos la tecnología que hay en la Eurocopa, me parece, que es fuera de juego automático y es todavía más fino y puede haber una equivocación, pues hablamos de milímetros. Entonces yo pensar en que favorecen no lo pensaría sinceramente, sobre todo porque sigue estando el error humano, más allá que esté el VAR, sigue estando ese error humano y siempre para mí va a estar, más allá que esté el VAR o no, así que lo descartaría por completo. Buenas tardes para los dos, primero para Leonel y después para Alexis Hernán-Claus del diario Lé. Para el entrenador, si se trabaja de una manera diferente en lo emocional este tipo de partidos, más allá de la experiencia que tienen sobre el lomo, y para Alexis, ¿cuál es la importancia de haber estado tanto tiempo con las familias en medio de la competencia, dentro de una concentración tan larga, qué fue lo bueno que vivieron de eso? Bueno, el partido se prepara de la misma manera que los anteriores tres, porque creo que así tiene que ser y porque creo que el jugador tiene que saber que cuando jugamos con esta camiseta da igual la instancia que sea. No creo que tenga que prepararse de otra manera. Tomamos siempre los mismos recaudos, intentamos ver dónde podemos hacer daño al rival siempre de la misma manera y le damos la misma importancia. A nivel mediático son los cuartos de final y seguramente sea mayor, pero a nivel de preparación es la misma. Sí, bueno, creo que tenemos la suerte de que Lionel fue jugador y sabe cuán importante es tener a la familia cerca en esta clase de momentos. La verdad que nos ayuda mucho poder compartir un rato con ellos, sea unos mates, sean unas charlas, cualquier momento que podamos compartir con ellos para nosotros es especial, así que lo disfrutamos mucho y no tengo dudas de que es muy importante para estar bien mentalmente y después salir a la cancha y hacerlo de la mejor manera. Buenas tardes, Gabriela Alcibar para el canal del fútbol de Ecuador, un gusto saludarlos. Lionel, la pregunta es, en el amistoso, el último amistoso, Ecuador prácticamente no pateó al arco, el dominio fue total de Argentina. Ese antecedente lo deja tranquilo y cree que Ecuador le va a plantear un partido similar y para Alexis también, bueno, Moisés Caicedo viene siendo figura en los últimos compromisos de Ecuador, lo conoces muy bien. ¿Cómo crees que va a ser ese duelo individual en el medio campo? Y si quizás has tenido la oportunidad de conversar con él en estos días. Muchas gracias. Bueno, el partido último no tiene nada que ver, no, más allá de que haya sido hace poco y primero porque es un partido totalmente diferente con otros jugadores, imagino, y porque cada partido tiene su historia. Entonces, para nosotros analizamos, vimos ese partido otra vez, luego lo volvemos a analizar, las cosas que pueden suceder, pero pensando que va a ser diferente, no hay partidos iguales, creo que sí podemos asegurar que nuestra manera de jugar será similar a esa, con esa manera de afrontar el partido y creo que es nuestra visión, pero no hay partidos iguales, aunque se haya jugado hace poquito. No hablé con Moisés en el último tiempo, creo que la última vez fue cuando nos enfrentamos, pero sí, obviamente, siempre lo dije y soy consciente de la clase de jugador que es, sé que siempre enfrentarlo a él es complicado, es físicamente muy fuerte, tiene calidad, es un jugador muy completo y no tengo dudas que hoy por hoy es una de las figuras de la selección ecuatoriana, así que obviamente va a ser una linda batalla, no solo en lo individual, sino en lo grupal y como equipo, así que esperamos, como dije antes, un partido muy duro. Leónel, Nicolás May para Cadena 3 Santa Fe, la central deportiva, después para Ale. ¿Conocerse con Ecuador, es bueno, es malo, es peligroso, es favorable? Bueno, no sé, no sabría decirte si es bueno o es malo, pero al final, lo que le respondí antes a ella, el fútbol, todos los partidos no son iguales y hay que siempre buscar otra manera diferente de poder hacer daño, así que no creo que sea ni bueno ni malo. Y para Ale, si, bueno, no te tocó estar en la Copa América del 2021, si lo estás viviendo de una forma diferente, por allí, escuchando a tus compañeros, de lo que significó haber ganado en Brasil, si le prestás atención o realmente estás disfrutando esta instancia. Lo estoy disfrutando mucho, así como también disfruté el Mundial, creo que son momentos de felicidad, de orgullo, de poder vestir esta camiseta, de intentar llevar la selección a ganar algo importante. Y nada, lo llevo con mucha tranquilidad, como te digo antes, compartiendo con los compañeros, compartiendo con la familia cuando se puede y disfrutando, disfrutando mucho. Última pregunta. ¿Qué tal? Nacho García, de Cadena Cope y Marca. Tengo curiosidad por saber si en los largos días de contratación estáis pudiendo seguir la Euro. Y en el caso de cada uno de vosotros, la que os toca un poco más de cerca, en el caso de Alexis, cómo estáis viendo Inglaterra, en el caso del míster, cómo ves a España y cómo ves a Luis de la Fuente, que yo creo que se podría asemejar un poco a tu trayectoria, que no arrancó con mucho apoyo social y de medios. Fue mi profesor, Luis de la Fuente, en el curso de entrenador. Eso es lo siguiente que te iba a preguntar. ¿Lo sabías? ¿O te lo acabo de decir? No, no, no. ¿Me sorprendiste ahí? Bueno, ya que está, te respondo. Lógico que quiero que a España le vaya bien. Y más allá de que Luis nos ha dado a nosotros, los chicos que hicimos ese curso en Las Rosas en 2017, nos ha dado una mano enorme. Luis de la Fuente es un gran tipo y he tenido unas charlas con él y le deseo lo mejor. La verdad que da gusto, da gusto cómo se expresa, cómo se maneja, cómo los jugadores se brindan por él y España está haciendo las cosas muy bien. Así que ya saben que yo tengo una parte de mi familia española, así que deseo que le vaya bien porque lo merecen sobre todo. Así que en este caso voy por España, lógico. Sí, obviamente estuvimos mirando bastante la Eurocopa. Y a Inglaterra creo que tiene grandes jugadores. Si te fijas, la victoria del otro día, bueno, en el último minuto lo empataron y después lo ganaron. Demuestra las individualidades que tiene, ese gol de Bellingham. Y bueno, es lo que tiene esa selección, ¿no? Quizás no está encontrando su mejor juego, pero bueno, es una Eurocopa. Tienen individualidades, tienen un banco de suplentes también bastante importante. Así que, bueno, se los ve bien, se los ve con esperanza. Así que ojalá que les pueda ir bien.